El atacante mexicano de las Chivas de Guadalajara, Alan Pulido, se mostró satisfecho con su estadía en el club y aseguró que, si dependiera de él, se mantendría en la institución jalisciense. Sobre los rumores que colocaban a la autora seleccionada nacional en Cruz Azul, Pulido comentó que le motiva saber que otros clubes están al tanto de su carrera. Sin embargo, fue contundente al asegurar no saber nada sobre el interés de la institución capitalina. Por último, afirmó que, individualmente, tiene un reto por cumplir con la casaca del rebaño sagrado. Yo tengo un reto muy personal, el cual es salir campeón de goleo. Ojalá y se me pueda cumplir. Finalizó. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Nosotros somos la pelota. La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio TEMEX de Guadalajara, Jalisco. Con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!